¿Alguien necesita que le cogemos? Dice Valentina si puede hacer una demisión ella. Sí, cómo no. Chicos, camaratti, no escuche, camaratti. ¡Atentic! Cerramos la boca a un cacho, prestamos atención, Valentina va a bendecir la mesa. Muchas gracias a Dios por bendecir la bendición de la vida, muchas gracias por toda la camina que tenemos, por el que nos favorece, por el día, que todo nos vaya bien, por si no nos vamos a estar mal. Bueno, ahora sí pueden comer. Acuérdense que el que deja sucio, lava los platos. Compartan, el que no tiene, compartan con otro, cortenlo. Yo tengo de jamón acao. ¿Ale, a una? ¿Ale, a una? ¿Querés un tanto y está mi galeza? Yo tengo de... Comé, tenés tranquilo. Ahora comé tranquilo. ¿Podés? ¿Te lo cortan a la mitad o está bien ahí? Quiero todo destrozado. Está húmedo, pero se puede comer igual. Bueno, estamos en la palda, en el espacio del kindergarten, donde, bueno, nos han invitado a una actividad que se va a realizar durante todo el día, que tiene que ver con los voy scout, ¿no? Scout, scout, scout. Los scout, scout, no voy, los scout directamente. Bueno, contamos un poquito. Me arrimo y ya nos cuenta mientras aprovechamos los chicos que están... Están almorzando. Bueno, contamos un poquito, bueno, cómo ha sido la propuesta y, bueno, lo que significa, ¿no?, para la vida de estos chicos este inicio. Bueno, sí, ellos arrancaron en noviembre, más o menos. Fue una idea, un proyecto de los chicos. Me vinieron a golpear la puerta de casa con la idea de abrir un grupo de scout acá en la falda. Hacía rato que tiramos el proyecto de hacerlo, pero, bueno, el grupo de los chicos más grandes que ahora está escalando el cerro. Se fueron a... Que son los scout, que son los que tienen de 12 años en adelante, hasta los 14, 15. Ellos están organizados en patrulla y, bueno, fueron a escalar el cerro. Estos son los más chicos. Saluden. Hola. Son tres seisenas, la seisena verde, la seisena gris y la seisena negra, ¿está? Trabajan en pequeños grupos organizados. Están los seiseneros, levanten la mano los seiseneros. Allá está. Valentina quiere mostrar su... Ah, venga y muestre, muestre su banderín. Bueno, ellos, cada seisena tiene un color característico. El método de trabajo de los más chiquitos, que es la manada, está basado en un libro de Rudyard Kipling que se llama El libro de las tierras vírgenes, que es el libro de la selva conocido de Disney, con todos los personajes. Por eso yo soy Aquela. Por allá anda Rapsha, que es la mamá loba, por allá anda acá, que son los personajes del libro de la selva. Y bueno, ellos nos eligen, nos ponen el nombre, ¿está? Esto es un laburo al revés, o sea, de los chicos para los grandes. Nosotros estamos acá más para acomodarla, que no hagan macana, que otra cosa. Pero el laburo es muy democrático, es un trabajo muy personal. Vení, vale, contale cómo hicieron ustedes el banderín. Bueno, nosotros empezamos teniendo un palo. ¿De escuda o un palo de escuda común? Un palo, que me lo había comprado mi abuelo, lo cortó para que sea más chiquito, porque la verdad que sentía que era un poquito el techo. Y luego traje unas pinturas, trajimos todos decoraciones para empezar a hacer y empezamos a hacer el banderín. Empezamos con la pintura verde, todos con un pincelito, con los dedos, en todo caso si no habían traído pincel. Luego, abajo le empezamos a pintar con esta pintura roja, que tiene corazoncitas y brillitos. Y luego, por el otro lado, todo lo pintamos azul con unos estrellitos con brillos. Habla del micrófono, porque si no... Unos brillitos. Y también le pusimos esto, porque no estaba seco entonces, para agarrarlo. Lo usaba acá y acá, uno de mis seis cenas verdes, pintó el banderín. El banderín lo pintó, le escribió seis cenas verdes, le pusimos unos corazoncitos con la tela que trajo jirafa y le pusimos este helito que rodea todo. Te animás a repetirme, recién no salió bien el audio cuando bendijo la mesa. Ah, sí. Cuando podemos repetirlo, dale. Y no me acuerdo, porque eso fue una bendición media larga, pero te animás a hacer la bendición de nuevo. De nuevo, dale. Gracias Diosito por bendecir toda esta comida, que hoy tengamos un fabuloso día. Gracias porque hoy no nos portemos mal. Y también muchas gracias por hacer que se mantenga el techo, por encontrar un lugar para hacer el cubil. Y muchas gracias Diosito por bendecir esta comida. Amén. Amén. Ahí está, muy bien. Bueno, aclaro, aclaro que no somos un grupo escobo religioso, ni tampoco político, ¿está? Tratamos de dejar la parte de religión para las religiones justamente, para la iglesia. O sea, nosotros acá podemos trabajar la espiritualidad, pero no la religión. Cada chico tiene una religión que decida su papá y elige su religión, ¿está? Apoyamos, sí, que participen y que sean parte de su vida, ¿no? Igual que la parte política, o sea, no hacemos partidismo. Sí, a uno esto es social, es política social. Pero bueno, trabajamos con chicos de todas las edades y con todas las características. Con chicos con problemas y con chicos de familia normal, digamos. Que hoy son más los que tienen problemas que los que son familia normal. Seguro. La pregunta está en cómo, bueno, incide en la autoestima, en la supervivencia, en el trabajo de integración social este tipo de actividades. Bueno, nosotros lo que tratamos es justamente de que los chicos sean independientes. Que sí mantengan reglas y normas. El método de los más chiquitos es un método muy simple, que es el trabajo en equipo. Ellos se van ayudando, entre ellos van aprendiendo. Hoy aprendieron a prender un fuego, hoy aprendieron a hacerse un refugio. Porque la historia del libro de la selva es justamente la historia de Mowgli, que era un nene común y corriente que se perdió en la selva y que fue criado por los lobos. Y ahí aparece Aquela, que era el jefe de la manada, Rapsha, que era la mamá loba, que lo cría. Y ahí se cría como un lobo. Entonces ellos se van criando como pequeños lobos hasta que crecen y pasan después a la otra rama característica que es la tropa de scao. Y bueno, esa es la idea. Por eso son seis cenas, son las seis cenas de lobos. Y bueno, nosotros estamos recién en el inicio, este es el comienzo. Creo que era un comienzo muy venturoso, muy lindo. Tenemos un futuro muy importante dentro de la zona. Somos scaoos independientes. Hay asociaciones que son muy grandes. Pero eso te iba a decir, ¿cómo lo relacionan la gente? Las similitudes que tiene con los famosos boy scouts de hace muchos años. Esto sería como una actualización. Bueno, gracias. Los boy scouts nacen hace más de 100 años en Londres, en el Reino Unido, con la creación del Lord Baden Powell of Jig, o el BP más conocido. Todos seguimos la misma línea. Acá en la Argentina, durante muchos años hubo dos asociaciones de scaoos, que era la INSA, que era el Instituto Nacional de Escultismo Argentino, y la USCA, la Unión de Scao Católico Argentino. Hace unos años se fusionaron y armaron lo que es hoy la Asociación de Scao Argentino. En lugares que son medio recónditos como nosotros, que estamos medio incómodos, por ahí la asociación no nos brinda todas las necesidades que tenemos. Entonces, según el contexto, nosotros armamos un grupo de scaoos independiente. Usamos el mismo método, la misma forma de trabajo de todos los scaoos, pero en forma independiente. Nosotros tenemos nuestro propio seguro, el seguro de acá, de la zona, un seguro de vida, un seguro por accidente, tenemos el grupo médico que nos cubre, tenemos un grupo de responsabilidad civil. O sea, los chicos están cubiertos en todos, quédense tranquilos. Y hay algo más importante que lo que nos deja usted, que son sus hijos. Así que los cuidamos lo mejor que podemos y lo mejor que hacemos. Tenemos cobertura completa. Y después usamos el método que usaron siempre los scaoos originarios de toda la vida. O sea, la pañoleta scaoos, que yo no la tengo porque estamos laburando. Que ellos también eligieron su color de pañuelo. El grupo se llama, para los vecinos que no lo conocen, se llama María Remedios del Valle, la Capitana Negra. Que es, bueno, justamente un referente histórico muy importante, que nació hace poquito porque no la conocíamos. Si no hubiera habido un cambio en la historia argentina, se hubieran perdido grandes personas como Juan Azurduy, como personajes que están un poco olvidados. Y la Capitana Negra fue una esclava negra que lo acompañó con toda su familia, con su esposo y con sus hijos. Primero a Belgrano en la campaña del ejército del Norte y después a San Martín. Cruzó los Andes con San Martín, acompañándolo. Le cosía los botones a San Martín, le hacía de comer a San Martín. Fue la mano derecha de San Martín. Cuando San Martín termina su carrera allá en Venezuela, pasándole las cosas a este... Ahora me olvido el nombre histórico de este hombre. Bueno, que hace su cambio y deja a los granaderos allá. Ella se queda. Y vuelve muchos años después a la Argentina sin su esposo, ya la muerte sin sus hijos. Y mendiga en la puerta del Cabildo. Ahí la ve un general que era compañero de San Martín, creo que la acera. La reconoce y fue la primera jubilación del ejército para una mujer y encima negra. O sea, una reivindicación del esfuerzo de muchas mujeres y muchos esclavos y muchos pueblos originarios que acompañaron nuestra independencia. Y los chicos eligieron ese personaje. Por eso se llama así. Si tuviéramos que hacer la invitación, ¿cuántos chicos hoy conforman este grupo aquí en la zona? Y son un montón. Más o menos. Estamos divididos en dos ramas. La manada, que es la más chiquita, que arranca a los 6 años y termina a los 11, más o menos es relativo, porque la edad de maduración de los chicos cambia. Y después tenemos los escados, que son de 12 a 13, 14 años. Y también, si vienen los más grandes, los tenemos. Hasta los 18 los podemos tener. Creo que es un lugar para los pibes muy importante. Es educación lo formal. Es armarte y aprender cosas que no las va a aprender en la escuela. Y por lo menos estamos un poco en contra de la sociedad, porque tratamos de ser cooperativos, de tener empatía, de ser resilientes, de mostrar a los chicos que hay otras cosas, que se puede confiar de la persona que está al lado. Si tuviéramos que dar alguna referencia, teléfono, redes, dónde los pueden encontrar o qué días se reúnen para que alguien se pueda sumar. Nos reunimos los sábados, desde las 3 de la tarde hasta las 18. Desde las 15 a las 18, estamos acá en el Club Alemán, Juan José Paso 270. Y bueno, después, por ahí hay unos flyers dando vueltas donde pueden sacar los números de teléfono. Vemos que hay unas carpitas, vamos a aprovechar que ahora las podemos ver. No están los chicos para enseñarles, pero... Claro, ¿allí han pernoctado o es una preparación de armar la carpa? Los chiquitos no acampan, los chiquitos acantonan, pero te pueden explicar. Así que lo dejo en manos de estos muchachos. Sí, buenísimo, dale, dale, vamos de uno. Sí. Bueno, bueno, quédense ahí, quédense ahí. Alejate un poquito, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, contame qué es lo que están haciendo. Estamos haciendo una carpa y también una carpa hicimos con unas hojas de ramas y nosotros teníamos una gana y yo una medianita y una chiquita y es que hicimos una puerta. Dale, querés mostrarte, vení, vení, mostrame y vamos a ir mostrando. Ah, mire vos, acá... Ah, mire... Contame, acá podemos ver. Mira, ese es el cubil de ellos y ahí está. Nosotros hicimos la carpa, primero hicimos la soga que la atamos y después pusimos, había un tonco así, tiraron, entonces le pusimos un cartón como una silla y después pusimos los cosas, los yuyos y después los sacamos y pusimos eso. Miren qué lindo, así que están trabajando en equipo. ¿Le puedo mostrar mi casa? Bueno, dale, 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 ¿dónde estamos? ¿Qué íbamos acá? Miren, esta es la nueva... Acá hay otra más. Sí, esta la hicimos la cicena negra y ¿cómo se llama? Hicimos un juego de... ¿cómo se llama? ¿De adivinanzas? Adivinanzas, sí. No, de cifrar códigos. Y quien descifraba primero un código se ganaba la más grande que la ceicena gris, se ganó la más grande y después... Ah, se repartían los lugares. Sí, sí, esa es la más chiquita. Y la ceicena verde tiene la mediana y nosotros la chiquita porque fuimos los últimos... Los últimos en descifrar el código. Dale, contamos un poquito. Sí, dale, dale. Ganamos. Bueno, están contentos cuando sean más grandes. Los chicos más grandes están haciendo... Tienen otras aventuras, ¿no? Sí. ¿Y te puedo mostrar tu casa? ¿En casa? Dale, dale, vamos por allá. Vamos, vamos. Capaz que te guste porque... Así que aprendieron a hacer fuego también. Aprendieron a hacer fuego. Sí, me engancho. Los más grandes... Cuando vengan los más grandes nos van a ayudar a aprender fuego. Ah, mira vos. Esta es nuestra casa. Esta es la de la señora. Bueno, qué entusiasmo. Miren ustedes. Bueno, esta es la casa. Mira, con mucho orgullo los chicos. Nos mostran esto. Y ponemos hojas verdes. Bien, ¿qué tal? Así que lo han hecho esto entre varios chicos, entre grupos. Sí, lo hemos hecho en equipo. Primero estuvimos utilizando todo... Estuvimos utilizando todo este... Todas ramas que están por ahí. O sea, estuvimos utilizando unas ramas con hojas. O sea, con esta hamaca que estaba rota. Estuvimos utilizando todo. Y antes lo íbamos a hacer ahí porque... Pero no teníamos paredes. No poníamos... No sabíamos cómo íbamos a poner lodo. Entonces lo pusimos acá en la hamaca. Allá pusimos las mochilas. Y por ahí adentro estamos intentando armar el fogón. Aún nos falta hacer la pirámide que se nos está un poquito complicado. Porque, pues... Bueno, les ha tocado un día lindo. Sí. Por el otro lado hay más cosas también por ahí. Ah, dale. Damos la vuelta y ya cerramos. Bueno, esta actividad, nos habían dicho, va a estar hasta las 7 de la tarde. Y los chicos más grandes, bueno, que están escalando la banderita. Acá los chicos con mucho orgullo nos muestran lo que han hecho. Han aprendido a hacer fuego. Acá hay unas ruedas para que nos sentemos. Nos pusimos tres ruedas para sentarnos. Ah, mirá qué bien. Hicimos un fogón para la noche. Bueno, un reciclaje completo. Sí, un fogón para la noche. Bueno, así que lo están pasando lindo. ¿Y tienen alguna canción, algo que cantan? Sí. ¿Se animan a cantarla? ¿Así cerramos con eso? Dale, me pongo acá y juntos empiezan a cantar. Oye, yo puedo. Pero ahora, ahí estamos, ¿eh? No se falta tan cerca, a ver. Pónganse más lejos, así salen en la cámara. Dale, el tiburón. Dale, cerramos con alguna de las canciones, ¿sí? Vamos, vamos, ahí está con el micrófono. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí cerramos con los chicos que están aquí del campamento. Y vamos con la canción. Cuando quieran, ¿eh? Tiburón, 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 a la vista, nadie bañista, el tiburón te va a comer, de mi pellejo no va a poder. Salta del bote, mujer, ven conmigo a bailar. Dale, muy bien. Muy bien, aplausos, aplausos. Muy bien, gracias chicos. Que lo pasen muy lindo, ¿eh?